Realmente un lujo nuevamente se presenta para filmar y para la zona, porque de hecho la última vez que vino atrajo mucha gente de los alrededores. Vamos a tener la presencia de Demi Carabajal, que después de estar algún tiempo sin tocar, está presentando su nuevo disco. ¿Será entonces el sábado por la noche? Sábado, 10. Alrededor de las 23 horas está pactado que comience a tocar, así que creemos que ya antes habría que estar acomodado para que cuando empiece a actuar no tenga mucho bullicio en el costado. Y otra de las cosas que queremos resaltar es que las entradas son anticipadas, que están en venta en Nacón, y que son limitadas, ya que el espacio no nos permite más de 106 personas. Así que les pido que el que tenga ganas de venir a presenciar un buen show, que reserve las entradas con anterioridad. ¿Se puede venir a tomar algo, comer? ¿Va a haber propuestas además de la noche? Sí, sí, sí. Siempre algún cantor más va a haber. Y bueno, el servicio de buffet, el acostumbrado, empanadas, choripán, pizza, y de bebida lo acostumbrado también, vino, cerveza, fernés, que es lo que comúnmente se consume aquí. Entonces, ¿la mística Carabajal estará presente en la ciudad de Firmas? Sí, uno de los buenos referentes, hermano de Peteco, ha sido músico de Peteco Carabajal durante mucho tiempo y sigue a veces tocando con él. Pero tiene también su parte solista y que es muy bueno, nosotros ya lo hemos disfrutado una vez aquí.